Hola, guapetón. Ay, mi niño. Ay, mi niño. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres contar? Dile que antes tenía miedo, pero ahora mira cómo levanto el culo. Pero ahora mira cómo levanto el culo. Ay, mi joqui. Joqui. Ay, mi niño. ¿Quién levanta el culo? ¿Quién levanta el culo este gato guapo, verdad? Ay, qué gato más guapo y más bonito. Te han arañado la orejita, ¿verdad? Sí, te han arañado. Ay, mi niño. Ay, qué guapo es él. Precioso. Qué grandote está ya. No tiene precio para el Pulitzer. Ya ves, es que es guapísimo.